El envejecimiento de la sociedad es una cuestión que a la vez preocupa más a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los ciudadanos, y sin embargo no parece que los poderes públicos estén asumiendo el reto que supone envejecer tan a largo plazo con la importancia que se merece. De hecho, si atendemos a los últimos datos, en el último siglo la esperanza de vida se ha alargado casi 20 años y de hecho se espera que en 2050, en los próximos años, las personas mayores de 80 años pasen del 1% actual al 4,5%. La Universidad Palo de la Vida hace ya unos años que estamos trabajando en un concepto, el de envejecimiento activo, que supone una mayor participación de los mayores en la sociedad, en su entorno más próximo, en la comunidad en la que habitan y que en última instancia implica un empoderamiento ciudadano de los mayores y que se sientan personas útiles y parte de la sociedad. Ese proyecto del que os hablo es el estudio de estas llamadas viviendas colaborativas cohousing y hace ya bastantes décadas que se impusieron en el norte de Europa y centro de Europa, sobre todo en los países nórdicos, pero luego se ha ido extendiendo a Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia y ahora ya la idea es que se instauren también en el sur de Europa. Actualmente las iniciativas están partiendo de la sociedad, son las personas relativamente mayores, estamos hablando de a partir de 50 años, se están autoorganizando, se conocen y entonces lo que sí necesitan es que la Administración los apoye. Primero, que se constituya como punto de encuentro, porque muchas personas solas saben lo que quieren, pero no con quién constituir este tipo de viviendas o de comunidades y por tanto estaría bien que la Administración supusiese un punto de encuentro para que todo el que esté interesado pueda acudir y luego, por supuesto, la Administración también jugaría un papel importantísimo si proporciona soporte económico, porque las construcciones son caras, el suelo es caro, los mayores no quieren estar alejados de los núcleos de las ciudades y del centro de la ciudad, porque si no, a la hora de desplazarse también tienen dificultades, con lo cual quieren parcelas en el centro o al menos dentro de la ciudad con buenas comunicaciones y ahí la Administración sí creo que tiene una llave importante para poner en marcha este tipo de proyectos.